Muy bien, ya se encuentra con nosotros el abogado penalista Julio Rodríguez, experto en temas de extradición, para que nos diga cuál va a ser el futuro del fugado ex vocal César Inostrosa. Doctor Rodríguez, ¿tiene posibilidades de asilarse en España o en algún país de la comunidad europea? Bueno, aparentemente esa ha sido su estrategia inicial. Desde la perspectiva interna, para nosotros es clarísimo que una persecución política sería muy difícil de poder generarse conociendo la situación del caso, etc. Pero no hay que mirarlo con nuestros ojos, sino hay que ponerse en el lugar de las autoridades extranjeras que van a mirarlo desde una perspectiva totalmente desapasionada de la política peruana. Entonces, ahí nuestras autoridades a veces pasan la línea de sus responsabilidades y sus prerrogativas. Por qué razón lo digo, que un país, un presidente, diga que hay que luchar contra la corrupción, hay que combatir los actos ilícitos, no hay ningún problema en que lo haga. Pero cuando se comienza ya desde la cabeza del Estado a hablar con nombre propio, la cabeza del Congreso de la República a hablar con nombre propio, los congresistas a hablar con nombre propio y tratar de colocar a una persona como el Adalit de la corrupción en el Perú, el que representa a los más corruptos, desde afuera pueden acabar teniendo una mirada totalmente distinta a la nuestra y creer una historia de persecución política y en esa medida tener la posibilidad, que creo yo personalmente escasa, pero la posibilidad es que algún Estado le pueda dar ese asilo. Entonces, hay que ser muy, pero muy cautelosos cuando los funcionarios de la más alta investidura hacen declaraciones respecto a competencias que no son de sus atribuciones, porque el presidente de la República no es el que decide en el Poder Judicial, no es el que decide en el Ministerio Público. Ahora, ha renunciado el ministro del Interior, Mauro Medina, pero si no había una orden de captura, ¿la policía tenía algún poder para poder impedir la salida inostrosa del país? Obviamente, él tiene una orden formal de impedimento de salida del país, es decir, que él no podría haber abandonado formalmente ningún control en el territorio nacional. ¿Una orden que data desde el 6 de octubre que se publica? No, no, la orden es anterior, la orden es anterior, en el procedimiento anterior ya tenía un impedimento de salida del país que el vocal supremo en lo penal ordenó, entonces ya tenía impedimento de salida mucho antes del procedimiento en el Congreso de la República, entonces esa orden estaba permanentemente vigente y evidentemente en ningún control fronterizo él podía haber pasado, lo que se ha dicho es que se le anuló su pasaporte diplomático, así no se le ha anulado su pasaporte diplomático, para pasar para una frontera nuestra se puede pasar con un DNI, no interesa porque con el nombre de la persona inmediatamente en la pantalla sale rojo y no puede salir. Pero él no ha salido por las vías legales, el mismo ministro Villanueva ha dicho que no, que su salida ha sido ilegal, clandestina, y por eso le reitero la pregunta, doctor, ¿qué podía hacer la policía? Bueno, es que la responsabilidad de las fronteras está a cargo de la Policía Nacional, y el control migratorio a cargo de migraciones, es decir, ambas responsabilidades recaen finalmente en el ministro del Interior, porque no puede abiertamente decir que uno pasa literalmente al costado del puesto fronterizo en Ecuador sin ningún tipo de control, tiene que el Perú ser absolutamente claro en responsabilizarse de sus fronteras. ¿O es que con un impedimento de salida y además con una denuncia constitucional de parte del Congreso, la policía debió por lo menos estar siguiendo a César Inostrosa desde entonces? A ver, Carla, tú has dado en el clavo, porque esto es importantísimo. La fiscalía tiene esa potestad, ha sucedido en muchísimos casos, y en el más reciente también ha sido evidente, para la señora Keiko Fujimori, una vez que el fiscal solicita la detención preliminar, inmediatamente, aun cuando no se había dado la detención, no había audiencia aún con el juez Concepción Caraguancho, la policía ya recibía al fiscal la instrucción, oiga, háganle un seguimiento, quiero saber sus movimientos, dónde está, dónde se coloca, para ver dónde vamos a tomar la detenida. Exactamente lo mismo se pudo haber hecho en el caso de Inostrosa Pariachi. El día 4 de octubre, él ya había sido desaforado absolutamente, toda inmunidad se le había levantado, el 5 de octubre en la mañana ya podrían haberle solicitado a la policía, háganle un seguimiento a esta persona, porque ya no tiene ningún tipo de protección constitucional, desde el 5 de octubre. Si lo hubiesen hecho el 5 de octubre, mira Carla, él ha salido del país el 7. Es decir que desde el 5, la policía podría haber informado inmediatamente, esta persona está actuando así, así, asá, se está moviendo a tal lugar, entonces ya la policía podría haber tomado un rol mucho más activo y protagónico. ¿Con lo cual se puede inferir que han dejado escapar a César Inostrosa? Lo que se puede inferir es que la negligencia es mayúscula, sobre todo de un caso en donde se entiende que existía bastante interés de la población en que esta investigación finalmente se resuelva y que los responsables de algún delito acaben siendo sancionados. Ahora, el hecho de que Inostrosa haya salido de esta manera clandestina de nuestro país, ¿ya nos da un indicio de su responsabilidad en el tema de los cuellos blancos? No, o sea, en el ámbito del derecho penal lo que se establece más allá de que la persona se sustraiga de la investigación no es que es culpable. El que se sustraiga de la investigación lo que va a generar definitivamente es que representa ya no un riesgo potencial, sino que ese riesgo potencial de fuga es una realidad. Se fugó. En el momento en que se ha intervenido, pues la medida que corresponderá será la de prisión preventiva. Por haber puesto... Porque ya se fugó. Por el peligro procesal. Ya no es peligro. Ya no es, porque ya provó que se... Ya es la realidad. Así es, correcto. Entonces, esa situación se agrava enormemente. Y es obvio, con muchos países de la Unión Europea, el Perú tiene tratados de extradición, con los que no tiene puede aplicar el principio de reciprocidad, con los que ya se ha aplicado también en otras oportunidades. Y el Perú tiene la posibilidad inmediata, una vez que lo ubique, de que esta persona sea objeto de una extradición pasiva, que es lo que corresponde. El Perú pedirle... No expulsión. No, porque él ha entrado legalmente a estos países. Los países que reciben a las personas por el conducto regular, es decir, han entrado por su frontera, han entrado con su documento, su documento no tiene ningún tipo de restricción, y sobre eso no se ha utilizado nada fraguado, no puede ser objeto de expulsión. Lo que corresponde es una extradición. Pero para eso, lo que tiene que acelerarse en territorio nacional, ya no solo es que tenga un impedimento de salida del país, sino requerirse inmediatamente una orden de captura internacional para que esta persona sea ubicada en cualquier frontera, en cualquier aeropuerto del mundo, y en ese momento iniciarse el proceso de extradición que corresponde. ¿Y eso cuánto demora? Dependerá de la ubicación. Una vez que es ubicado y comience el procedimiento, sucede lo mismo que en los Estados Unidos en el caso de Toledo, más o menos dos años y medio a trece es lo que tarda un proceso de extradición de esa naturaleza. Ahora, estas responsabilidades alcanzan de alguna manera al fiscal Pedro Chavarri, porque es verdad que él se excusó de llevar el caso de los Cuellos Blancos, incluido César Inostrosa y el Consejo Nacional de la Magistratura, y lleva este caso, lo traslada al Congreso. El Congreso lo acusa, pero ¿cuánto ha tardado la fiscalía en ordenar la detención preliminar de César Inostrosa? A ver, seamos claros, la responsabilidad de ese expediente, yo conversé anoche con el doctor Chavarri y me dijo claramente, desde el primero de agosto de este año, esa carpeta completa está en manos de la Fiscalía Suprema en lo penal, no en la Fiscalía... Pablo Sánchez. Así es. Entonces, él es el funcionario del Ministerio Público responsable de esa carpeta. Una vez que el Congreso le levantó el fuero, la documentación fue enviada por el Congreso anteayer a las 4.30 de la tarde. Ayer a primera hora de la mañana, el Fiscal de Nación le volvió a remitir todos los documentos al fiscal encargado, por la delegación que ya se había realizado el primero de agosto de este año. Es decir, el Fiscal de Nación no es responsable de esa carpeta. ¿Y Pablo Sánchez sí? Porque en todo caso puede alegar eso, que recién le han devuelto la carpeta hace un día. Pero es que, a ver, seamos claros, le puede haber devuelto la carpeta hace un día, pero el responsable de ese caso, de esa carpeta, es el primero de agosto de Pablo Sánchez. O sea, él pudo haber presionado de alguna manera, ya sea formal o informalmente, al presidente del Congreso para que, oiga, por favor, de una vez remítame todos los documentos porque los necesito para poder emitir mi acusación. Podría haber mandado, no sé si esto, un requerimiento de urgencia, pero más allá de eso, mira lo importante, Pamela, en este caso. Volvemos al origen. El día 4 de octubre, el fiscal encargado de ese caso ya sabía que Inostrosa no tenía ningún tipo de protección. Es decir, que el día 5 de octubre en la mañana ya le podía haber dado instrucciones a la policía para que le daba un seguimiento, para ver los movimientos de esta persona, porque sabía que recibida la carpeta, lo que correspondía por la gravedad de los delitos imputados, tal vez era solicitar una medida restrictiva mucho mayor que el solo impedimento de salida del país. Podría colocarle una serie de premios que la ley establece para que una persona no se fuge. Desde una detención preventiva, pero que no solo podría ser eso. Hay otros mecanismos que podrían haber asegurado su presencia y que estarían en manos de las autoridades competentes. Bien, doctor. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy y por habernos aclarado este panorama. Y esperemos que no tarde demasiado el proceso de extradición, si es que cabe en esta oportunidad. No, lo que sucede es que nuestras autoridades tienen que actuar de manera muy rápida y es lo que aparentemente han hecho ir a los países. Y lo que, vuelvo a repetir, que el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores va y solicita la cooperación con España, es útil, pero de repente ya no está en España. Por eso la decisión tiene que tomarse acá para la orden de captura internacional. Así es. Bien, doctor, gracias nuevamente. Vamos a continuar.